Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Laisha Michelle Oseguera González es la hija menor de Nemesio Seguera Cervantes, el mencho, líder y fundador del cárter Jalisco Nueva Generación. Salió a la luz pública después de la reaprensión de su madre, Rosa Linda, y posterior privación de la libertad de dos elementos de la Secretaría de Marina, Armada de México. Laisha es buscada desde este martes por fuerzas federales, ya que se le señala de ordenar la privación de la libertad de la secretaria y cabo chofer de un capitán de la octava zona naval de Puerto Vallarta. Junto con ella también se busca su pareja sentimental, de nombre Cristian Fernández Gutiérrez. Aristegui Noticias dio a conocer una carta que Laisha escribió en abril pasado a la jueza federal en Estados Unidos que lleva el caso de su hermana, Jessica Joana Oseguera Cervantes. En la misiva, Laisha pedía clemencia en la condena a su hermana, quien previamente se había declarado culpable de participar en operaciones financieras con empresas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Estimada autoridad, Berly Howell, escribo esta carta para presentarme y contarle algunas cosas que he vivido con Jessica. Soy su hermana, Laisha Michelle Oseguera González. Tengo 19 años de edad y actualmente estoy estudiando en el tercer semestre de la universidad en la carrera de Administración de Empresas y Emprendimiento. Yo considero que mi hermana es una gran mujer, madre, hermana y un gran ser humano, ya que desde que recuerdo se ha preocupado por todas las personas que están a su alrededor y no solo por su familia o por sus conocidos. Siempre le ha gustado compartir un poco de lo que ella tiene con los que no tienen nada y es una persona muy apegada a Dios. Todos los domingos asistí a misa y siempre ha sido una persona con mucha fe. Jessica es como mi segunda madre porque toda mi vida ha estado presente y me ha apoyado incondicionalmente y ha cuidado de mí. Es una madre muy apegada con sus hijos y entregada completamente a ellos. Los ha sabido educar y guiar por el buen camino igual que ella. Es una persona muy trabajadora y dedicada en lo que sea que haga o en lo que sea que se proponga. Es importante que sepa que a Jessica siempre le ha gustado ayudar a los necesitados. Me ha tocado asistir con ella varias veces ya sea a hospitales o a colonias muy pobres a ayudar a esas personas con ayuda de más personas para poder juntar ya sea con comida, juguetes para los niños o cobijas para las épocas de frío. Incluso en las navidades o en el día del niño les ha inculcado a sus hijos, sobrinos y familiares que no solo tienes que preocuparte por ti y por tus necesidades sino que tienes que abrir los ojos y ver de qué manera puedes ayudar a los demás. Así sea con poco, un granito de arena ayuda más que no hacer nada. Por esto y muchas más razones le pido señora jueza que sea justa en la sentencia de mi hermana Jessica Johanna y analice todas las personas que están siendo afectadas por esto sus hijos que tanto la extraña, su niña de 5 años la necesita y extraña tanto Jessica como ella se están perdiendo de cosas muy importantes y que no se pueden repetir ya que el tiempo perdido jamás se podrá recuperar, los hijos siempre necesitan de su madre y más las niñas ya que ella es su ejemplo a seguir. Aunque nosotros la estamos cuidando no es fácil para ella y tampoco para su hermano porque nunca podremos ocupar el lugar de su madre. Una madre tan amorosa, comprensiva y querida como lo es ella. No solo sus hijos la extrañan, todos sus sobrinos y seres queridos la extrañamos porque ella es una persona que deja huella y que se siente su ausencia desde el primer día. Gracias por el tiempo y la atención, me despido. Firma atentamente Laisha Michelle Oseguera González, cita esta carta dada a conocer por Aristegui Noticias.